Hoy, reconoceremos el concepto común de fuerza. Realizaremos un experimento muy interesante donde se contrastará la noción de fuerza. Y relacionaremos los resultados del experimento con la primera ley de Newton. Hoy venía en el autobús casi dormido en un asiento y de pronto te vio frenar y el impulso casi terminó sentado en el suelo. ¿Te has lastimado? No, pero había gente de pie y terminaron todos apretados contra el chofer. ¿Y cuál es tu duda? ¿Recuerdas que la clase pasada la profesora habló de Newton y venía hacia la escuela algo intrigado con la primera ley? ¿La ley de la inercia? Esa misma. Para cambiarle la velocidad a un objeto, es necesario aplicarle una fuerza. Podríamos decir que un objeto que estaba en reposo permanecerá así a menos que se aplique una fuerza sobre él. ¿Y si estaba en movimiento, seguirá moviéndose a menos que le aplique una fuerza? Exacto. ¿Cuál es el problema? Yo estaba en reposo y según Newton, para moverme hacia adelante tuvo que existir una fuerza. Pero tú no ibas en reposo. Sí, ¿no te he dicho que estaba casi dormido? Puede ser, pero el autobús estaba moviéndose. Las fuerzas no existen solas, sino que son formas en las que los objetos interactúan. Solo si se aplica una fuerza, un objeto podrá cambiar su velocidad. Esto quiere decir que si estaba quieto, empezará a moverse, y si se estaba moviendo, se detendrá. Si la fuerza desaparece y no se aplica una nueva, la velocidad permanecerá constante. Pero si la fuerza se aplica en forma permanente, la velocidad irá aumentando o disminuyendo, según el sentido de la fuerza, en forma progresiva. En Aula 365 Speedy, hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365 Speedy. Celebrando el conocimiento.